Los apartamentos Venecia están situados en el canal de la estación, a solo 60 metros de la playa. El establecimiento cuenta con una piscina al aire libre y ofrece vistas al mar menor y al mar mediterráneo. El Venecia dispone de apartamentos totalmente equipados y apartamentos duplex. Todos incluyen un balcón con vistas al mar y dos o tres dormitorios. La cocina tiene utensilios de cocina, fogones de gas, forno y nevera. Los apartamentos están a solo 15 minutos a pie del puerto deportivo Tomás Maestre, donde encontrará una gran variedad de restaurantes y un centro comercial. El personal le proporcionará más información sobre las actividades náuticas que se pueden practicar en la zona. La manga está a unos 30 minutos en coche. El aeropuerto San Javier de Murcia se encuentra aproximadamente a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El aeropuerto San Javier de Murcia El aeropuerto San Javier de Murcia El aeropuerto San Javier de Murcia